El Centro de Puerto Viejo El Centro de Puerto Viejo Canoa es parroquia del Cantón San Vicente y ahí sí hubo decenas de muertos proporcionalmente Canoa es la población más destrozada cerca del 85% de las construcciones colapsadas saben que lamentablemente tenemos 525 fallecidos pero 54 personas rescatadas con vida eso es el 10% eso es un porcentaje bastante alto porque se reaccionó rápidamente y con unos rescatistas que son unos héroes gente realmente sacrificada la gratitud de nombre de la patria 600 nuestros y 400 del exterior se han enviado rescatistas de Chile, Colombia, Venezuela gente muy entregada la solidaridad de la sociedad ha sido increíble España gracias a que tengo comunicación en el avión me llamó hoy mismo el presidente Rajoy para ofrecerme rescatistas todo lo que necesitemos toda América Latina, Suiza el presidente Obama me llamó nos mandó ya ayer un avión normalmente con tiendas de campaña no de acuerdo a información entonces la solidaridad internacional es increíble y la nacional también gobiernos locales municipios, municipios de Quito municipios de Guayaquil unidos para superar juntos esta terrible crisis los que tanto estaban buscando crisis aquí tenemos una verdadera crisis gracias a Dios también tenemos los recursos en el país ante estas cosas nadie está preparado pero tenemos las mayores capacidades de la historia para enfrentar problemas así gracias a lo que se ha invertido a que tenemos centenas de ambulancias a que tenemos los hospitales bien equipados con stock de medicina a que tenemos helicópteros volando a que tenemos aviones, etc.